Cualidad de México ¿Cómo acaba sucediendo ese accidente? Yo creo que hoy de las 3 de la mañana pero gracias a dios no hubo herido que lamentar cuál se dice que tuvo la que tuvo la culpa de la culpa fue el chofe del carro metió para entrar para el carril equivocado andaba tomando esa persona no no en que la guagua amarilla que traía venía callada de pollo en ese momento son los que reparten pollo para esta zona exactamente como le llaman a esto por aquí como le llaman no tengo conocimiento el nombre suyo alessandra costa